El nombre del Señor, oígalo Quiero ver la manita de todos aplaudiendo Porque estamos adorando a un Dios vivo A un Dios poderoso Que merece toda la gloria Que merece toda la honra, amén Y esta tarde, dígale a su vecino Ponete vivo Porque vamos a cantar con Orquesta Bendición Dígaselo pues Dígale, gozate en la presencia del Señor Junto con Orquesta Bendición Eso es, algunos hermanos por ahí Diciéndoselo al vecino Y juntos vamos a disfrutar del sabor inconfundible De Orquesta Bendición Cántalo conmigo Tu nombre Dios levantaré Y me gozo en alabarte Te agradezco que mi vida estés Y que vinieras a salvarme Dejaste al trono para mostrar en nuestra luz Y a la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la cruz de a la tumba y de la tumba Cuida el cielo Tu nombre Dios levantaré Dígalo Dejaste al trono para mostrar en nuestra luz Y a la cruz de enciendiste Y a la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la cruz de a la tumba y de la tumba y de la tumba y de la tumba y de la tierra Cuida el cielo Te agradezco que mi vida estés Te agradezco que mi vida estés Y a la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la cruz de a la tumba y de la tumba y de la tumba y de la tierra Cuida el cielo Tu nombre Dios levantaré Dejaste al trono para mostrar en nuestra luz Y a la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la cruz de a la tumba y de la tumba y de la tierra Cuida el cielo Tu nombre Dios levantaré Y suena la tumba y de la tumba y de la tumba y de la tumba Yo quiero que esta tarde usted lo cante conmigo Quiero que lo diga pero fuerte Yo no sé Espero que todos se sepan este coro Pero si hay alguno que no se lo sabe Escúchelo y lo canta en la siguiente vuelta Vamos a hacer una pequeña prueba A ver cómo canta usted A ver cómo cantan los hermanos de Cobán esta tarde Cántalo conmigo entonces en la parte del corito Dice de esta manera Dígalo Dejaste al trono para mostrar en nuestra luz Y a la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la cruz de a la tumba y de la tumba y de la tumba Y a la cruz de a la tumba y de la tumba fuiste al cielo Tú no me Dios levantaré Una última vez Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la tumba y de la tumba y de la tumba fuiste al cielo Tú no me Dios levantaré Oígalo Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Así mi deuda pagar De la tumba y de la tumba fuiste al cielo Tú no me Dios levantaré Y a ti te canto hoy Por que la bendición Siempre como soy Y a ti te canto hoy Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Y exaltaré Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Y exaltaré Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Dejaste al trono para mostrar en la cruz de enciendiste Y exaltaré Y exaltaré Paririrá, parirá, pará, pará Paririrá, pará, pará